El intenso sistema frontal que ha afectado a nuestro país ha provocado fuertes vientos que sobrepasan los 100 kilómetros por hora. Como consecuencias de este temporal, la Armada encendió las alertas de marejadas en varias regiones del país. ¿Hasta cuándo se producirá este evento? Las autoridades sanitarias de nuestro país anunciaron el registro de tres casos más de dengue, ahora en este caso en la región del Maule. Dichos contagios se suman a los ya casi 100 que se contabilizan en Chile. ¿Cómo se relaciona esto con el cambio climático? ¿Cuál es la importancia de prevenir esta enfermedad? Estaremos junto al periodista Daniel Silva con la sección Planeta Futuro. Y con Alejandro Sepúlveda revisaremos el pronóstico del tiempo de todas las regiones del país. Bajan las temperaturas en el sur, pero ¿cómo estará la zona norte y central? Esto y mucho más en esta nueva edición de Megatiempo. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta nueva edición de Megatiempo en una jornada bastante esperanzadora porque se acerca el fin de semana. Pero ojo, que tenemos que tener mucha atención con el fenómeno de las marejadas. Consecuencias de este sistema frontal que dejó no solamente precipitaciones en la zona sur de nuestro país, sino también fuertes vientos importantes. Por otra parte, también una jornada bastante noticiosa, pero ya hablaremos de ello. Yo quiero decirles a ustedes muchas gracias por enviarnos los distintos videos que nos mandan a nuestro Fono. Megatiempo, ustedes saben que somos una comunidad y ustedes nos mandan el registro y nosotros aquí, como siempre, nos comprometemos a mostrarlo. Vamos primero a la región de Valparaíso. Este es un video que ustedes subieron sobre el hermoso atardecer de la jornada de ayer que se vio, de todas maneras, bastante enaranjado ahí el cielo, con una vista espectacular para quienes estaban ahí en la región de Valparaíso, en el litoral, que sin duda ahí pudieron aprovechar de este hermoso paisaje. Afortunados son aquellos que viven en la región de Valparaíso. Ahora, viajemos a otro sector de nuestro país. Tenemos más videos. Lo que ustedes están viendo es Puerto Varas y aquí nos están relatando. Incluso pasemos a ver ese video. Se supone que se deje de despejar, según decían las noticias. Así que aquí les mandamos un reporte desde la zona de Alerce, en Puerto Varas. Harta lluvia, harta humedad y ahora, bueno, el frío. Así que le hace muy bien a la naturaleza en todo caso. Así que acá estamos pasando ahora el frío y aparentemente viene más lluvia estos próximos días. Así que se notó la llegada del otoño acá en la región. Ahí va un poquito de riachuelo para que lo vean. Así que así es la magia del sur. Probablemente más rato se despeje. Y nuevamente tengamos agüita los próximos días. Oye, se pasó. Aquí llovió toda la noche. De todas maneras. Muchas gracias por mandarnos ese video. Oye, ¿vendrán más precipitaciones? Eso es algo que le vamos a preguntar después. Alejandro Sepúlveda, con el pronóstico del tiempo, para que no se nos escape, se comprometió a contarnos en qué sectores van a caer algunos chubascos este fin de semana. Puede ser que sí, puede ser que no. Oye, tenemos otro video así de impactante, hermoso, al igual que el que acabamos de ver. Y ese es el río Maywe. Pasemos a ver ese videíto, porque sin duda ha sido un regalo para esta jornada, ver paisajes tan hermosos como los que ustedes nos mandan. Veamos. Oye, se escucha la agüita. De todas maneras, ¿saben qué? El lago Maywe, he ido yo mochileando, y es súper bonito. Se encuentra a 138 kilómetros al sudeste de Valdivia, la región de los ríos, en el sur de nuestro país. Tiene un lago, tiene un río, realmente es espectacular. Sin duda un imperdible para quienes salen de vacaciones en el verano para poder disfrutar de un chapuzón en ese espectacular río, que de todas maneras se encuentra bastante calmado. No se ve esa corriente impactante, como vemos quizás en otras zonas de nuestro país. Bastante rico para poder nadar y después tomar solcito, de todas maneras. Pero ojo, que hablando precisamente de esos chapuzones, de esos piqueros, de todo lo que uno puede hacer el fin de semana, atención, porque ya les decíamos, se vienen marejadas. De hecho, ya se han registrado desde el día 2 de abril, y estas van a continuar hasta el 6, es decir, hasta este sábado, donde en distintas regiones del país, incluso desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Aysén, en prácticamente todo lo largo y ancho ahí de nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las horas de mayor intensidad de este fenómeno? Bueno, la Armada de Chile nos mencionaba que, de todas maneras, lo más intenso será en la tarde, ahí a partir de entre las 6, 7 de la tarde hasta las 8, 9, para que, de todas maneras, en ese horario no nos acerquemos a la costa. Ahora, más detalles acerca de este fenómeno, lo escuchamos por parte ahí de las autoridades. Durante esta semana, hemos sido afectados por un sistema frontal bastante intenso, con características de temporal, el cual ha dejado fuertes vientos. Hemos medido ya en este momento, viento que ha superado los 100 kilómetros por hora, a través de nuestra red de monitoreo. Este sistema frontal también está dejando marejadas, las cuales van a afectar desde Arica hasta el Golfo de Penas, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández. Esperamos que esta condición de marejadas, por lo menos, se presente hasta este día sábado. Y también es importante mencionar que, por el momento, no reúne las características para ser emitido como aviso de marejadas anormales. Como siempre, la Armada de Chile, a través de la Autoridad Marítima, insta a la comunidad a actuar con provincia cautela, seguir las instrucciones y recomendaciones de la Autoridad Marítima, a través de la capitalidad de Puerto y Alcaldía de Mar, y evitar ingresar al mar con un aviso de marejada vigente. Oye, ahí escuchábamos al capitán de Corveta, Felipe Riffo, que es jefe de meteorología de ahí, de la región de Valparaíso. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría preguntarte en un primer lugar, para que le expliquemos ahí a las personas, primero, ¿qué es una marejada? ¿Y por qué tenemos que estar tan atentos a este fenómeno? Sí, son fenómenos que son cada vez más frecuentes debido a la intensidad de los temporales en el sur. Pero fíjate que en Chile recibimos marejadas que se originan por cinco factores y los vamos a pasar a explicar de inmediato. Porque es bueno saber que las marejadas son originadas por el viento. Los maremotos son originados por terremotos, por desprendimiento de un volcán, por erupciones volcánicas, por la caída de algún volcán, por ejemplo, de alguna pared volcánica, en fin. Pero los vientos son los que originan las marejadas en Chile. Tenemos cinco fenómenos. En este caso es el que estamos viendo. La sucesión de bajas presiones muy potentes con vientos intensos por el Océano Pacífico hacia el sur del país. Los temporales que hubo, por ejemplo, el martes en el sur del territorio que agitan las aguas del Pacífico y envían este tren de olas, entonces, desde el suroeste hacia la costa. Ese es uno. Vamos con el siguiente. Este es el que tenemos ahora. Ya. Por los temporales en el sur. Dos, cuando tú tienes la instalación de una alta presión acá en gran parte del centro sur del país, entonces, por la rotación de los vientos contra el sentido horario, contra las manecillas del reloj, agita también las aguas con el famoso surazo y produce marejadas. Vamos al tercero. ¿Cuál es el origen de las marejadas en Chile? Cuando tú tienes sistemas frontales intensos, tormentas severas en el hemisferio norte, como las que han tenido en el invierno pasado, por ejemplo, en Estados Unidos o en el mar de Japón. Estas también generan un tren de olas que viaja de norte a sur impactando las costas de nuestro país. Por lo general, estos se califican de anormales porque las habituales son las marejadas que vienen desde el sur, en este caso, vienen desde el norte. Oye, qué bueno hacer esa diferencia, de todas maneras, porque ahí hay, en varias ocasiones, la Armada de repente emite un aviso de marejadas anormales y uno siempre ahí se pregunta ¿cuál es la diferencia entre normal y anormal? Ahí lo tenemos. Por ejemplo, en este caso, la dirección es poco habitual. De repente tiene que ver con la intensidad de la marejada, con la fuerza de la ola, con la ola máxima, en fin. Vamos a la siguiente gráfica para dar cuenta entonces cuáles son los fenómenos que producen las marejadas en Chile. Cuando tú tienes tormentas muy severas acá, cerca de Indonesia, de Papua, Nueva Guinea, de Nueva Caledonia, y desde allá viaja el tren de olas de oeste a este e impacta nuestro país. Y por último, el quinto elemento que tenemos en la formación de marejadas es cuando tú tienes los típicos sistemas frontales del invierno y llegan a la zona central e impactan de lleno entre Concepción y Valparaíso y la región de Coquimbo como el temporal de 2015 que dejó una gran afectación, por ejemplo, en el litoral, en Reñaca, en Valparaíso. Así que cuando ingresa el sistema frontal de frente, ahí están los cinco momentos, los cinco fenómenos que generan marejadas en Chile. Oye, a mí me gustaría preguntarte una cosita en particular. Porque hemos visto a veces que las marejadas producen un arrastre del mar hacia tierra adentro y hemos visto en algunos sectores, quizás, no de Chile, pero de otros países donde se producen incluso inundaciones. Sí, por supuesto. ¿Cómo podemos prevenir, por ejemplo? Ahí tenemos temas para largo. Pero, por ejemplo, hay mayor erosión en costera, está subiendo el nivel del mar, hay que tener planos reguladores para no permitir las construcciones, por ejemplo, en dunas, hay que dejar que los ríos lleguen al mar para que lleven sedimentos de las tierras interiores y no se locione tanto en la playa. En fin, son muchas las medidas que hay que tomar ante este episodio sucesivo de marejadas. Oye, no, qué bueno, qué bueno. Oye, la alerta de marejadas parece que no es la única. ¿Pronto lo vamos a saber con el pronóstico del tiempo? Ya viene. Ay, ya. Especialmente del sur, que están muy, muy, muy urgidos con pronósticos de ríos atmosféricos y cosas extrañas. Le vamos a explicar todo en unos minutos. Ya, eso, me parece. ¿Con qué nos vamos, mi querida editora? Eso, muy bien. Tenemos un nuevo invitado aquí en la comunidad de Megatiempo. Le ha costado venir. Es un tipo muy ocupado y ustedes lo conocen bastante bien. Aquí hablamos de nuestro querido periodista Daniel Silva, el que trae todos los avances tecnológicos para saber cómo enfrentar ahí el cambio climático. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás, querida Maca? Bien, ¿y tú? Le traje una sorpresa. Ay, pero por favor que sea buena. Siempre es buena, pero se la voy a mostrar después. Ay, ¿cómo? Atención con esto, vamos a ver si resulta, querida directora, nos pusimos de acuerdo para entregar una sorpresa en vivo y en directo acá. Ah, no te puedo seguir. Me estreno en este equipo también de Megatiempo, de Meganoticias Ahora, multiplataforma. Así que ya saben, gracias por invitarme, se nos habían olvidado de este pobre servidor. No, mentira, tú mismo estabas tan ocupado que nosotros ahí viendo los días que no tuvieras eventos, esos viajes además que tú haces por el mundo, al fin te desocupaste en tu agenda. Exactamente. Querido Juanito, ponga después eso, sáqueme ese, ese es mi torpedo, no, no, sáqueme después. Ay, pucha. Después regresamos. Oye, pero tenemos un tema importante que hablar, quizá hay que cambiar un poco el tono, ¿no? Porque ya hay tres casos de dengue en la región del Maule, algo que no se había visto. ¿Hay que preocuparnos acerca de la proliferación de esta enfermedad en particular? Es una gran pregunta, estamos viendo imágenes del mosquito, el zancudo, el aedes aegyptis, el vector oficial, ¿no?, de esta enfermedad, de este virus endémico en países tropicales, subtropicales también. Ahora, vamos con la noticia del momento, efectivamente, el Servicio de Salud del Maule ha confirmado tres casos, ¿no?, tres casos confirmados de dengue, no autóctono, no comunitario, sino que son casos importados. Ya, eso es un buen punto, porque creo que en la única zona del país que se produce el dengue es en Isla de Pascua, los demás casos han sido importados por viajes al extranjero, ¿no? Todos, todos los casos de Chile territorial, digamos, o Chile continental son importados, personas que viajan a países como Brasil, México, Venezuela, Argentina, bueno, Perú. Ojo con esto, el dengue está generando una alerta mundial en este momento, la OPS, que es como la oficina o el brazo de la OMS en América Latina, está diciendo, tenemos probablemente lo que es hasta ahora el registro más potente de casos de dengue en toda la historia. Oye, incluso hay en algunos países que se han acabado los repelentes, porque la gente está súper preocupada por este fenómeno. Exactamente, exactamente, porque esta es una enfermedad que genera muertes también, harta muerte en América Latina, mira. O sea, si uno va a viajar, tiene que comprar quizás acá en Chile algún repelente, por si es que no hay allá. Primero investigar dónde voy a ir, qué enfermedades hay en ese lugar, que usted como viajera sabe, uno tiene que hacer todo esto antes de viajar, ¿no? Para las vacunas, para saber cuáles son los cuidados. Vamos a ir con eso, pero mira, aquí revisemos meganoticias.cl como siempre al día con la información, Seremia de Salud confirma entonces la existencia de tres casos de dengue en la región del Maule. Todos ellos son personas que viajaron, se contagiaron afuera, incubaron el virus y al llegar a nuestro país desarrollaron la enfermedad. Por lo tanto, no se la contagiaron acá. Ahora, ¿cuál es el riesgo de todo esto? Insisto, hay una alerta mundial de parte de la OPS, ¿por qué? En lo que va del año, que llevamos recién tres meses, vamos recién al cuarto mes, al comienzo del cuarto mes, ya van más de 4.5 millones de casos registrados en América Latina. En América Latina. De dengue. Ya. Lo cual representa por lo menos un 50% de aumento comparado con la misma temporalidad del año pasado. Ya. ¿No? En muchos países también, en Argentina hay una alerta importante ahora. En Perú hay una alerta importante también. Brasil es el país de América Latina que tiene más casos de dengue en el mundo. ¿Y Chile? ¿Dónde está ubicado? No, Chile en términos comparativos está muy abajo todavía. pero ¿cuál es el tema? En Chile esta no es una enfermedad no es una enfermedad endémica, no está acá. Lo que se ha ido detectando es la presencia del vector, es decir, del zancudo, de este mosquito. Se ha detectado en el norte, se ha detectado incluso hasta la región de Valparaíso. Por lo tanto, ahí está la alerta. Cuando tenemos el mosquito es muy posible que eventualmente en el futuro, con el cambio de las condiciones de temperatura, de humedad, las lluvias que provocó el fenómeno del niño, la preocupación es que esto eventualmente podría comenzar a transmitirse de manera autóctona. Sí, mira, yo tengo una investigación incluso, estuve leyendo y en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres dicen que más de 8 mil millones de personas podrían estar en riesgo de malaria y dengue para 2080. Y acá ellos mostraron en la investigación que los aumentos de la temperatura global podrían alargar las temporadas anuales de la transmisión en más de un mes para la malaria y cuatro meses para el dengue a lo largo de los próximos 50 años. Mira, este mosquito se dice son mosquitos termosensibles, les afecta mucho el calor, a ellos les gusta el calor, se reproducen con dos condiciones, calor y agua posada, humedad. Entonces, eso lo tienen muchos los países tropicales, subtropicales. En Chile no les gustaba mucho Chile porque era muy frío, sin embargo, esto ha ido cambiando con el tiempo, con el aumento de las temperaturas también, hemos tenido más lluvias también en la zona centro-norte, por lo tanto, claro, se dieron las condiciones. Fíjate que en México, en México, en México, por ejemplo, el mayor estudioso del dengue en el mundo, que es un científico mexicano, nos mandó un audio cuando estábamos conversando. Ay, no te creo. Y él nos decía que en México está la grande por el tema del dengue y se dieron cuenta que los lugares donde hay más propagación del dengue, puede ser algo medio contradictorio, son las iglesias. Hay mucha gente que se junta en la iglesia a un país inminentemente católico, por lo tanto, ahí el mosquito se hace el América, pica aquí, pica allá, como dice la canción, y genera estas transmisiones grandes. Ahora, hay una relación directa entre el cambio climático y el aumento de, o la propagación de este vector, de este mosquito. Yo te decía, le gusta la temperatura alta, le gusta la humedad, ¿no? Por lo tanto, como esto ha ido cambiando en diferentes zonas del mundo, Chile incluido, nuestro país se ha vuelto quizás un lugar un poco más propicio para el desarrollo y el crecimiento de este mosquito. Claro, hemos visto cómo se ha alargado la temporada de verano, por ejemplo, y en ese sentido, ahí, claramente, eso da para la proliferación de este bicharraco. Exactamente, por eso que la autoridad está muy interesada ahora en hacer una campaña informativa y en estar junto con el SAC viendo el tema de la erradicación de los lugares donde este mosquito podría propagarse. ¿Por qué? Porque ya tenemos casos importados. Si le sumamos ahora a una gran comunidad de mosquitos, podríamos comenzar a tener casos autóctonos y eso ya sería un problema. Oye, y estamos un poco atrasados ya con la prevención de esta enfermedad porque ya tenemos casi 100 casos en Chile. 140. 140, ya. es lo que va del año. 140 es lo que va del año. La mayoría de ellos importados, como te digo, los únicos casos autóctonos son los brotos que corresponden a la isla de Pascua. Hay que estar muy atentos además porque no hay un tratamiento específico contra esta enfermedad sino que se tratan solamente los síntomas y es muy complejo porque hay cuatro serotipos. Hay como cuatro variantes más o menos relacionando lo que era el COVID para que la gente lo entienda. Hay cuatro variantes de dengue. Entonces muchos dicen bueno, pero no es una enfermedad grave. No, si te da una vez y un serotipo suave probablemente no vas a tener un problema grave. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, esta enfermedad es compleja porque si tú te das por segunda vez la posibilidad de que te dé un dengue grave aumenta de un 0,2% a un 25% porque tus anticuerpos te juegan una mala pasada al final. O sea, no hay vacuna tampoco. Hay una vacuna pero está súper acotada en los lugares donde esto es un problema grave todavía. Por lo tanto, hay poca disponibilidad y eso, para ir cerrando el tema del dengue también, un llamado a la autoridad que nos está viendo. Al igual como pasó con el COVID que teníamos universidades que estaban desarrollando vacunas y eso es un tema de soberanía estratégica, en la Universidad Austral hay científicos que ya están estudiando el dengue. ¿Para qué? Para eventualmente hacer una vacuna usando nano anticuerpos de alpaca. Lo hemos mostrado hartas veces esto de la Universidad Austral. Ellos ya están trabajando en esto, pero como siempre, ¿qué es lo que falta? Recursos. Sí. Ojalá estatales. Bueno, ahí han llamado entonces a las autoridades a ponerse los pantalones para poder prevenir. Exactamente. ¿Con qué vamos, querida directora? Ah, mira, traemos un tema muy interesante, quizás un poco atípico. Miren por favor imágenes del continente blanco. Estas fueron imágenes que nosotros hicimos hace muy poco. En uno de tus tantos viajes. Exactamente. Estábamos viendo ahí un pingüino, me parece que ese es papúa. Hay varios tipos de pingüinos, lo que nosotros conocemos como pingüinos. El papúa, el barbijo, la delia. No, por los tamaños, por las pintitas, por los colores. Está el emperador que es bastante más grande. Ahora, hay un estudio que ha salido hace poco diciendo algo interesante. Probablemente tú no lo sabías y yo tampoco, pero esto que estamos viendo originalmente o estrictamente no son pingüinos. ¿Qué? Si no son pingüinos, ¿qué son? Son aves marinas. Los verdaderos pingüinos desaparecieron en 1870 más o menos. Está datado, o sea, hace más de 100 años, 140 años que los pingüinos desaparecieron. Los verdaderos pingüinos son otros. Querida directora, tenemos la gráfica, ¿no? Una comparación. Se le conocía como alca gigante. Ahí está, mira. Ese era el verdadero pingüino o el alca gigante. La diferencia está acá porque veíamos las imágenes de las aves, como dices tú. Exacto. Y tenían naranjo este sector. Exactamente. Bueno, es que en general el pico del alca gigante era más grande y era negro además. ¿no? Claro. Y además el tamaño era mayor, eran aves más pesadas también. ¿Qué fue lo que pasó? Que esto eran aves del polo norte. Ya. Tenían grandes comunidades, grandes poblaciones en el polo norte, pero lo que ha pasado con el cambio del hábitat, la pesca o la caza, en este caso, la captura indiscriminada porque son aves torpes en tierra. Entonces cuando llegaron las diferentes expediciones ustedes aves dijeron, oye, aquí tenemos alimento, pluma, huevo, fáciles de atrapar, se llevaban barcos llenos de estas alcas gigantes porque eran muy torpes sobre la tierra, tal como los pingüinos que nosotros conocemos. Tú sabes que son como torpes, caminan así. Sí. Pero son lindos. Pero espera cuando se sumergen debajo del agua, o sea, son un verdadero... Me imagino. Tienen que nadar súper rápido. Son muy rápidos, las alcas también, pero sobre tierra. Primero, no conocían al ser humano, por lo tanto, no escapaban del ser humano. Claro, no le tenían susto. No le tenían miedo y segundo, eran muy torpes, entonces fue grito y plata, capturaron barcos llenos de esto y lamentablemente muy poco tiempo por el cambio de las condiciones y también por la captura desaparecieron de la faz de la tierra. Tenemos una comparación en todo caso para que ustedes vean uno y otro. Mira, ahí se ve la diferencia. ¿Viste que ahí se nota bastante la diferencia? Es un pico más colorido en este caso, me parece que este es un papúa y este, claro, era más grande y todo. Ahora, son especies distintas, son familias distintas. De hecho, en el nombre, en latín, este se llamaba pingüino, en latín. Ah, ya. Los pingüinos. Este no. Y son familias distintas, son parientes lejanos, ni siquiera son cercanos. Ahora, algunos dirán, pero, ¿cómo van a ser tan lejanos si son tan parecidos? Cuerpos más o menos blancos y negros, torpes sobre la tierra, muy ágiles bajo el agua. El pico nomás se ve un poco la diferencia de tamaño, pero, aquí es lo que tenemos un caso de convergencia evolutiva. Fíjate que la naturaleza, en lugares donde hay similares condiciones, aunque estén separados por mucha distancia, la naturaleza genera ciertas convergencias. Por lo tanto, los animales deben tener situaciones, o sea, cuerpos similares. Por ejemplo, en el caso de los mamíferos que vuelan, el murciélago es parecido a un pájaro, pero son completamente familias distintas. Parecido, parecido, más bonito el pájaro. No, no, pero a lo que voy es que la ala, el sistema de volar, etcétera, eso es convergencia evolutiva, y en este caso también se dio con el pingüino. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué traigo esto? Más allá de lo irónico que puede ser, es que ya desapareció de la faz de la tierra los verdaderos pingüinos y ahora tenemos a los pingüinos del sur que se les llamó así porque eran parecidos a los del norte, pero también están en peligro por el cambio climático. Por lo tanto, también no queremos que desaparezcan, al igual que los parientes primigenios del norte, no queremos que las pocas comunidades que caen en el sur corran el mismo destino. Oye, muchas gracias Daniel Silva, me debes un regalo, me dijiste al principio ahí de tu sección que nos tenías un regalo, así que más ratito, más ratito y me lo pasa. Oye, ¿alcanzamos o no? Simplemente yo les quería mostrar, a ver directo si lo tiene, a ver, pongo a la hora. Pero, yo pensé que era un chocolate o algo así. No, 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 les voy a mostrar algo, a ver si podemos poner acá. Ya, a ver, a ver, a ver. Está con audio, ¿cierto? Ah, esto tiene que ver con la inteligencia artificial. Sí, veamos si funciona, a ver. Ah, mira. Hola, saludo a todo el mundo, estoy con Macarena del Real. Ah, miércales. Hola. Oh, hola. Es genial escuchar de ti en Macarena del Real. Macarena. ¿Cómo puedo asistir a ambos hoy? ¿Puedes saludar a la comunidad de Megatiempo en español, por favor? Por supuesto. Hola a toda la comunidad de Megatiempo. Espero que estén teniendo un día increíble. ¿Puede llamar? ¿En qué puedo ayudarles hoy? ¿Puede llamar a Alejandro Sepulveda Estudio, por favor? Mira, nos vamos a seguir después. Gracias, ahora lo vamos a cortar aquí. El que está diciendo que estamos... ¡Eh! ¡Oh, bien! Gracias, don Dani. ¡Bravo! Oye, Dani, muchas gracias. Es que ya es momento de revisar el pronóstico del tiempo. Ale, ¿qué va a pasar? ¿Se van a mantener las lluvias? Vamos, 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 vamos. Vamos con el pronóstico de inmediato. Ojo, que va en precipitaciones para el sur del país. No en el norte, en donde se mantiene la típica nubosidad por la mañana. Precipitaciones solo delimitadas a las alturas de Parinacota y parte Tamarugal arriba en la cordillera. Brilla el sol. Solo que manchaca matinal en la serena, luego cielo despejado. Avanzamos a la zona central. Pronóstico para este viernes, 5 de abril. Oye, mira, sol a mil. Abril, sol a mil, mire. ¿Quiere sol? ¿Quiere sol? Lleve sol, lleve sol, lleve sol. Aquí hay nieblas matinales en los valles de Maule y de Ñuble. Por eso hemos dejado esa nubecita, pero después volverá a brillar el sol. Ojo con las mínimas que son cada vez más frescas, pero las máximas suben como la espuma, como el costo de la vida. Sube otra vez. ¡Ay, Dios mío! Ojo acá. Río atmosférico categoría 3 para la región de Magallanes. Este viernes se mantendrá el fin de semana vientos de hasta 90 km por hora y harta agüita en algunos sectores podría elevar. Incluso región de Magallanes y parte de la región de Aysén. No hay temporal para mis amigos de Chiloé de los Lagos que han estado súper preocupados. Solo nubosidad dispersa este viernes en gran parte del sur del territorio, entre los lagos y la Araucanía. Cielo despejado en Bío Bío. Precipitaciones para el fin de semana. El sábado de los ríos hacia el sur, débiles. El domingo alcanzarían sectores de la Araucanía. No hay más allá de aquello. Santiago. ¡Vamos a Santiago! Si viene el fin de semana, ¿cómo va a estar? Oye, luego de un miércoles otoñal, jueves, brilló el sol, calorcito para el viernes con 28, 26 el sábado, 29 el domingo y así nos vamos. Recién el martes y de ahí en adelante no me puedo creer. ¿Qué es esto, Alejandro? Este es abril, calor a mil. Abril, calor a mil. Llevar abril, calor a mil. A partir del martes llegarán algunas nubes, nada más. Oye, muchas gracias, Alejandro. No, de nada. Gracias por el pronóstico del tiempo y gracias también a ustedes por habernos acompañado aquí en esta nueva edición de Megatiempo. Recuerden, ahí está nuestro teléfono celular para que nos manden videítos sobre cómo amaneció en su ciudad y todo lo que ustedes presencien y crean que tienen que mostrar como por ejemplo los paisajes que vimos hoy día estaban espectaculares. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, 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 chau.